. Juan siempre ha sido un superdotado, te ha tenido un don. Un fuera de serie. Yo, cuando le dije, yo a ese le quiero en mi equipo. La pregunta es, ¿y tú qué quieres ser? Pues, obviamente, es el número uno del mundo, ¿no? ¡Y arrepiento otra vez! ¡El Lobo Juan Ebron! Si nos pudiéramos jugar y perdía, tenía que ser otro ser hasta que ganabas. Cuando perdía, se enfadaba. Es verdad que tiene un pequeño demonio. La ansiedad, las ganas de ganar, le hace pasarse de vuelta. Una, dos y tres. ¡Aú! Dice, porque yo quiero ser el número uno del mundo y aquí no lo voy a ser. Y yo tengo que ser el número uno del mundo. Lo dejamos allí y fue muy duro. Solo... No sabes lo que lloré. ¿Cómo afectará esto a la pareja número uno? Esto se está convirtiendo... En lo que se tenía que convertir, ¿no? En algo... Que es un espectáculo donde la gente va a disfrutar y se queda con ganas de más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!